¿Y qué están? Ya chiveo el profe. ¿Con poquito? No, ya no me chiveo. Si ustedes supieran la verdad, pero no se lo pueden decir. Solamente la sabe ella. Y se está riendo. Ya le hice raro para que se ríe de mí. Este... ¿Y qué está riendo? Que va a ser la naturaleza. Ah.